Una extraordinaria feria de ciencias y la tecnología se registró en las aulas del Centro Educativo Manuel José del Castillo, del barrio La Paz, en la ciudad de Santa Marta, donde los jóvenes estudiantes exhibieron una gala de inmensa creatividad, ingenio y talento que fueron exaltados por sus compañeros, directivos, docentes y padres de familia. Les voy a enseñar a hacer la plastilina casera con sal, harina de trigo, aceite, colorante y agua y una tarta. Aquí tenemos la plastilina casera, amarilla, azul y blanca. Y aquí tenemos un avión con materiales resistibles, con botellas de plástico, tapa y cartón. Voy a presentar el ciclo de vida de una planta. Primero debemos tener una semilla y segundo debemos tener una semilla germinada cuando le sale la raíz. Y tercero, vamos a tener una plantilla cuando le sale la hojita. Y cuarto, vamos a tener una planta con tallos, flores y raíz. Y cuarto, vamos a tener quinto, vamos a tener unas flores con unas florecitas. También vamos a tener unos frutos y después cumple su ciclo de vida y se mueren. La comunidad educativa del Centro Educativo Manuel José del Castillo se integró en una jornada lúdica donde pusieron a prueba los conocimientos adquiridos por intermedio de sus profesores. Hoy les vengo a presentar el P-globo. Necesitaremos vinagre, bicarbonato, dos tazas, globos, un marcador, bolsas pequeñas. Vamos a ver la reacción, lo que pasa adentro del P-globo. Vamos a ver la reacción, lo que pasa adentro del P-globo. Este experimento consta de los siguientes pasos. El primer paso es agregar un poco de leche a un recipiente llano para que se puedan apreciar los colores. Seguido de esto, agregamos colorante alimenticio o vegetal, recomendablemente, ya que si agregamos pintura, no se podrá apreciar el efecto. Y este es el ingrediente mágico, el jabón para platos. Le voy a definir cada elemento para que puedan entender esta reacción. La leche es una emulsión, es decir, una mezcla homogénea que contiene grasas, proteínas y agua. El jabón líquido contiene surfactantes. Los surfactantes son compuestos que reducen la tensión superficial de los líquidos. ¿Qué es la tensión superficial? La tensión superficial es aquella fuerza que mantiene unidas a las moléculas de los líquidos. Y este hace o funciona como una barrera en la leche. Como una visión fundamental de los postulados del plantel en encaminar a los estudiantes en la evolución, en la investigación de los nuevos tiempos, hoy mostramos este trabajo del 99% de la comunidad educativa con un éxito demostrado. Una de nuestras partes fundamentales como división de colegio es encaminar a los estudiantes a los cambios o a la evolución tecnológica que se presentan todos los años. Entonces, pues este año, pues ustedes se pueden dar cuenta que hubieron muchos experimentos o investigaciones que hicieron nuestros estudiantes que forman parte de la evolución. Y pues obviamente estamos muy agradecidos a toda la comunidad educativa, estudiantes, padres de familia, profesores, por la labor del día de hoy. Estamos muy complacidos porque se ha visto el trabajo en conjunto. Con el apoyo de los padres de familia, obviamente se logra tener esta feria exitosa. Tuvimos también la visita de varias instituciones educativas de la zona, instituciones privadas estuvieron acá en la mañana. Los padres de familia también nos acompañaron. El objetivo de este tipo de actividades en el Centro Educativo de José del Castillo es estimular la creación de los jóvenes, el espíritu investigativo para que en un futuro aquí haya ingenieros de toda índole. Me siento muy contenta y complacida esta labor que han presentado los profesores, que nos sirven para avanzar más en la tecnología y en naturales, para ver todos los físicos y químicos que se realizan en las ciencias naturales. Además de esto, agradezco a los colegios que invitamos y se acercaron a mirar todo lo que nosotros hacíamos para seguir adelante y avanzando en esta institución. El Centro Educativo Manuel José del Castillo es un plantel educativo donde la filosofía principal, la educación, la base del desarrollo de los pueblos.